¡Hola, manquitos! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, como dirían los italianos. Bienvenidos a Solo Mancos y vámonos con todo a este videazo que va a estar bueno, muchachos. Es uno de esos históricos, de esos nada más para que recuerden, para que empiecen a tener ese hype por Akuma que está próximamente ya aquí en Solo Mancos y en Street Fighter VI. Y pues aquí está la evolución de Akuma en todos los juegos en los que ha estado, ¿no? La evolución de sus movimientos. Vamos a ver qué tanto ha cambiado desde que salió en Street Fighter II hasta, no sé, Street Fighter VI, supongo. Pero venga, venga, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver cómo evoluciona aquí uno de nuestros personajes favoritos, muchachos. Y pues venga, ¿no? Hay que darle play a este videazo, muchachos. Y venga, 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 vámonos con todo. Ahí va. Ahí está, Street Fighter, Super Street Fighter II. Dos, ahí el Turbo, aplicando las chidas, el Raging Demon. Y a la VR, muy bien. Y aquí en el Street Fighter II la película. Street Fighter II la película que nadie lo quiso. Ahí está, mira, la clásica, Mensatsugoi Shurio, el Shoryu, como debe de ser el Hadouken, lo sacamos ahorita. Y ya el Street Fighter Alpha del 95, como debe de ser, rapidito el Hadouken. Hadouken hacia arriba, muy bueno, con especial, mira, ahí ya tenía especial. Tremendo, tremendo. Perfecto, ahí, claro que sí. Ahí está la clásica, el Shoryu con especial. Uy, el Raging Demon en tu jetota, cómo bajaba ahí. Más de un cuarto, tremendo, ¿eh? Tremendo. Uy, se viene esta joya, maldita joya X-Men contra Street Fighter. Cómo me encanta, ¿eh? Ahí están los especiales, los level 1 con los Hadoukens. Buenísimo. Son puros super moves, al parecer. Uy, venga, y con todo el Shoryuken, como debe de ser, con la potencia que debe de ser. Y mira hasta dónde marcaba toda la pantalla, estaba roto, estaba roto ese Gouki, muchachos. Ahí está el Street Fighter X Plus Alpha, que nunca lo jugué. ¿Ustedes jugaron este? Díganlo en los comentarios. También tenía el clásico Shoryuken y el Hadouken. Se parecía al Dragon Ball GT Final Bout, ¿no? Mira, también tenía su golpe, su especial arriba, ¿no? Como debe de ser. Seguramente el Street Fighter VI también. ¡Ah, el Raging Demon! ¡Uh! ¡Wey! Bajaba también bastante. El Marvel Super Heroes vs. Street Fighter. Este, maldita joya. Ahí está. Este es de mis favoritos. Este es de mis favoritos, es especial. Buenísimo. El Shoryu. Dándolo todo, como debe de ser. Otra vez al Raging Demon, muchachos. ¡Qué belleza es el Raging Demon! ¡Uh! ¡Pocket Fighter! El Pocket Fighter. Ahí también el... Al parecer siempre tenía las mismas, ¿no? Siempre tenía las mismas, este, Gouki. Mira, Shoryu. Aquí tenía Raging Demon. No me acuerdo si tenía Raging Demon aquí en el Pocket Fighter. A ver. ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Nice! El Street Fighter 3. Ahí está el Second Impact. Míralo. Estaba rotísimo en este juego. No sé si alguna vez lo jugaron. Pero para vencer aquí a Akuma estaba... ¡Cabrón! Muy, muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Ahí está el Shoryu, como debe de ser. ¡Nice, nice, nice! Tremenda evolución aquí, ¿eh? Ya se veía y cambió. ¡Uh! Mira uno diferente. Ahí están las patadas hacia arriba. Muy bien. Muy bueno de superarte, ¿eh? Muy bueno de superarte ahí de Akuma. ¿Qué más tiene? ¿El Raging Demon? ¿O qué es? ¡No! ¡Ay! ¡Patadas hacia arriba! También. Mira, variantes. Variantes es lo que tenía en el Street Fighter 3, ¿eh? Ahí está el Raging Demon. ¡Bellísimo! ¡Bellísimo, muchachos! ¡Nice! ¡Nice! ¡Nice con eso, eh! ¡Bien! ¿Cuál sigue? ¡Street Fighter Alpha 3! ¡Gran juego! ¡Gran juego el Alpha 3, muchachos! Ahí está la clásica. Más rápido. Era más rápido este juego, ¿eh? Ahí está el Shoryu. Como debe de ser. Ahí está el Demon. Ahí está el Demon. Y él no bajaba tanto como en otros juegos, ¿eh? ¡Ojito ahí! ¡Ja, ja! El Turtle Strike. Que también rotísimo, rotísimo, rotísimo. Ahí están las variantes de los Hadukens. Con los Super Arts, obviamente. Hacia arriba, como debe de ser. Era una bola gigante en lugar de varios. Y ahí está el Shoryuken. Tremendo, tremendo. Y qué gran música. Mi favorito, ¿eh? Y ahora... ¡Oh! Por arriba. Muy bien este Super Art. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Al Raging Demon? ¡Claro que sí! No bajaba tanto. ¡Oh! El Marvel Contra Cup con dos. Maldita belleza de juego. De mis favoritos de todos los tiempos. Ahí está. Ahí está aventando la carne al asador. El Shoryuken. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Ahí 10 hits. Ah, aquí ya tenía las patadas hacia arriba. Muy buenas. Ahí está el Raging Demon. Qué bonitos sprites de este juego, ¿eh? ¡Uy! El del Capcom contra el CNK. Mira, el Raging Demon. Ahí aventándolo al Jory. Ahora aquí, a ver. ¡Ajá! El Haduken. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito este juego. La clásica. Venga, el Shoryuken. Como debe de ser. Muy bien. Muy bien. Me gusta. Me gusta bastante. Ahora, ¿qué otra variante tiene aquí? Ahí está el Raging Demon. Oh, y bajó. Entonces tenía dos tipos de Demon ahí aquí. El CNK. El Capcom contra CNK 2. Deberían de hacer ya el 3, ¿no? Nice. Ahí está el Shoryuken como debe de ser. Tremendo. ¡Pum! 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 Este es el SNK contra Capcom. Es V.A. ¿Qué? ¿Ese sería como el 3? Este no lo jugué. El clásico. ¡Tómala! Todo. Rotísimo. ¡Uy! Este es un clásico. Barbie contra Capcom. Tres muchachos del 2011. Los Hadukens. Nice. Siempre me ha gustado un buen poder así, ¿eh? Está básico, pero es muy efectivo. Y ahí está. Bastantes. Bastantes Hadukens en el aire. ¡Pum! Tremendo. Se ve bellísimo ahí el Shoryuken. Aventando todos ahí con Dante y demás. A ver, ¿ahora qué? Ahí está el Raging Demon. Nice. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ni lo entendí ahí, ¿eh? ¡Miren Street Fighter contra Tekken, muchachos, del 2012! ¡Tómala! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito especial! ¿Eso fue como un Raging Demon? ¿O algo así? Estuvo bello. Ahí está el Haduken clásico. Patadita con electrificante. Muy buena. Aheiyachi. Ahí está el Raging Demon. Ahí está el otro Raging Demon. Me gustó más ese variante como con el máximo poder, ¿no? Ya está ahí cargado. A ver. ¡Tómala! Lo repitieron, creo, ¿no? Muy bueno. Ahí está el Shoryuken. ¡Street Fighter 4, muchachos! Miren ya. Aquí ya se nota la evolución. ¡Wee! ¡Qué buena! ¡Qué bueno este especial, eh! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! A ver ahora. El Raging Demon como debe de ser. Ahí está completo. ¡Nice! ¡Nice, nice, nice, eh! ¡Ajá! Este Akuma. ¡Loco! Ahí está. Con el Haduken. Este ya está controlado completamente por el demonio este, ¿no? Verá, Haduken hacia arriba. Ahí está. ¿Cómo lo agarra hacia abajo? Me gusta bastante este movimiento. Se ve muy chingón, ¿no? Muy dominante. A ver. ¡Uh! ¿Qué es esto? Gran, gran movimiento aquí, eh. ¡Venga, el Raging Demon! ¡Como debe de ser! ¡Como debe de ser el Raging Demon, muchachos! ¡Venga! ¡Tekken 7! Aquí está ya siendo el jefe final del Tekken 7. Ahí está el Raging Demon. ¡Nice! ¡Excelente, excelente! ¡Del Ultra! ¡Gran juego, eh! Quiero este juego, maldita sea. ¿Ustedes ya lo jugaron alguna vez? Déjanos en los comentarios. Con Toy Raging Demon. Muy bien, eh. Shin, Akuma y Akuma normal. ¡Akuma! ¡Akuma! Y ahora... The Street Fighter de Champion Edition. Ya rotísimo. Que vimos la comparación de estos especiales, ¿no? Apenas. En el canal, si no lo han visto. Ahí los dejo al final del video, muchachos. Para que lo revisen. Pero ahí está. Ahí está Akuma en la carga. Ahí está toda la... ¡Perfecto! Aventando toda la carne al asador con el Raging Demon. ¡Bellísimo! Y con su melena de león. Como debe de ser, ¿no? Akuma wins, muchachos. Muy bien, ¿no? Falta el más importante. Aquí está. El del Street Fighter 6, muchachos. La evolución que ha tenido. Ha sido bastante, ¿no? Miren. ¡Qué belleza! Es la... A veces se nota un cambio bastante bueno. En comparación a lo que teníamos, ¿no? Aquí, pues obviamente ya estamos poniendo el trailer. Los muestro un poquito más en los movimientos, muchachos. Ahí está el aduken hacia arriba. Hacia abajo el normalito. Me gusta cómo cambian de color sus adukens, ¿no? Ahí están las pataditas. Veníamos a ver el Raging Demon, pero pues ya estamos... Ya que estamos aquí, pues ya vemos todo otra vez, ¿no? Tiene tantos estilos. Ahí está el grab. Tremenda. Ahí la patada vertical. Toma el mazazo en la jeta. Muy bueno. Ve ese combo ahí aplicando los drives y todo. Va a estar roto esto. Ahí está el level 1. Muy bien, ¿eh? Es su traje clásico. Excelente. Patada vertical. Uy, mira cómo usa ahí el... Ese movimiento clásico. El barrido. No, no, no. Esto va a estar... Va a estar rotísimo. Rotísimo, muchachos. Eso les digo. Nice. Nice. ¿Este es como en grab o fue especial? Tómala. ¡Pum! Haciéndole bocía a su Third Strike y al Street Fighter 4, ¿no? Desde ahí salió ese especial. Lo acabamos de ver. Y ahí se viene. Y ahí se viene. Ahí se viene, muchachos. Sí. Ahí se viene. El Raging Demon. ¡Uh! ¡Qué bello! Pues bellísimo. Es el mejor Raging Demon que hemos tenido, ¿eh? Ahí está, muchachos. El mejor Raging Demon que hemos visto. Interesante. Impresionante. Me gusta bastante. ¡Uy! Cómo he visto la evolución de Akuma. ¿Cuál ha sido su mejor este? ¿Cuál creen que ha sido su mejor versión, eh? Yo creo que esta del 6 podría ser su mejor versión. Podría ser el más roto de todos. A mí la versión que más me gusta es la de Marvel vs Capcom, muchachos. Ese men estaba rotísimo. Me gustaba bastante. De hecho, también está ahí el Mecha Akuma, ¿no? También este que venía la versión. El Final Vault de ese juego era un Akuma con partes metálicas como Freezer. Y estaba rotísimo. Estaba imposible. Ganar. Era muy complicado. Siempre ha sido muy complicado ganarle Akuma en todos los juegos de pelea, ¿no? Desde, puta, desde el Street Fighter 2, que era muy difícil llegar a él. Tenías que pasar creo que todo en Heart y sin perder ningún continuo. O sea, pasarlo de pi a pa sin perder nada. Y creo que ya te salía ese final extra con Akuma. Y era un desconocido. Completo desconocido. Pero padre, ¿no? O sea, no sé. Daba un misticismo muy especial. Yo siento que fue de los primeros juegos que cambió eso. También de aquí me di cuenta que falló. Faltó verlo en el X-Men Children of the Atom. Ahí nos faltaron que nos mostraran ahí al Children of the Atom. Que también lo ponen como un desconocido. Pero se ve muy cool como está destrozando a todos y cada uno de los X-Men. Bellísimo. Bellísimo ese juego. Pero bueno, qué mal que no lo pusieron acá. Hubiera estado muy bueno. Fue el no sé qué otro juego haya faltado. Ustedes no sé si reconozcan a alguno que no esté aquí en este video. Háganlo a saber ahí en la cajita de comentarios, muchachos. Pero bien, ¿no? O sea, es un personaje muy importante para la historia de los videojuegos, muchachos. Ha estado en casi todos lados. Y de ahí ya les conté mi favorito. Y también en el Third Strike, ganarle Akuma en Third Strike es muy complicado. Hay varios juegos donde te lo ponen ahí y híjole, 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 híjole. Es un pain in the ass, como debe de ser. Porque pues está mamadísimo, mamadísimo, muchachos. Y pues mamadísimo serían ustedes si tengan su likeazo. Comenten este video. Espero que les esté gustando o les haya gustado un poquito ver la evolución de lo que ha tenido Akuma. ¿Cuál es su Akuma favorito? Y pues ahí, déjanos en los comentarios. Yo soy Rebelisky. Esto es solo mancos. Y recuerden, no somos buenos, no somos malos. Solo somos fucking mancos, mancos, mancos. Nos vemos la próxima, manquitos. Bye.